Muy buenos días, bienvenido a De 6 a 9 en el bloque deportivo. ¿Cómo estás? Muy buenos días Martín, gracias por la comunicación. Cuéntanos un poquito con respecto a esta reunión que hubo el año pasado, porque ya la Federación Peruana de Fútbol tenía conocimiento del uso a petición de la FIFA, ¿no es cierto? Efectivamente Martín, lamento mucho y ante todo expresar mis condolencias a la familia Clavijo y al fútbol nacional que está de luto. Lamento mucho que la víctima número 40 de una muerte súbita en el deporte haya tenido que ser peruana, estando en el año 2013, y que haya habido tan poca difusión respecto a este tema, la FIFA efectivamente a través del director médico, el doctor Giri Borac, del congreso que se realizó en Budapest, que aprobó esta norma que Joseph Blatter ha firmado y que ahora todas las federaciones deportivas recibirán unas mochilas de emergencia que incluirá un desfibrilador externo automático, un DEA. Lamentablemente la poca difusión de este tema ha hecho de que el Perú no esté a la par de otros países de Sudamérica. Yo exhorto a las federaciones deportivas, a los clubes deportivos, de que inmediatamente implementen al IPD, a las autoridades del IPD que implementen todos los escenarios deportivos de inmediatamente con desfibriladores, y no solamente eso. Capacitar y entrenar a todos los médicos en RCP y soporte básico de vida. Es lamentable que tengamos que esperar una muerte de esta naturaleza, una fatalidad, un chico de 18 años, para tener que tomar acciones respecto a esto. Ahora, Franco, hay un dato que tú nos comentabas antes de entrar al aire, con respecto a que en este curso taller organizado por la Federación Peruana de Fútbol, donde estuvieron ustedes también explicando un poco los alcances de este aparato, este resucitador, se invitaron a todos los médicos de la primera y segunda división de los clubes profesionales, ¿no es cierto? ¿Cuántos asistieron? Yo saludo mucho la iniciativa del doctor Jorge Alba de la Federación Peruana de Fútbol, porque la verdad hemos sido una de las primeras federaciones en Sudamérica, junto a Colombia, México, en contar con un desfibrilador para partidos de eliminatoria. No solamente esto, las instalaciones de la Viena, inclusive las selecciones menores, ya tienen estos desfibriladores Power Heart, que están en los americanos, y efectivamente, se hizo la invitación extensiva a todos los médicos de los clubes deportivos de primera y segunda división, aproximadamente, no tuvimos la presencia de más de cinco, el doctor Aparicio Deporte en Cristal en ese momento, el doctor Universitario de Deportes de José Galvez, yo la verdad no entiendo, después de esta importante conferencia y curso, porque se acreditó a los médicos de la Federación Peruana de Fútbol, al quinesiólogo de la Federación Peruana de Fútbol, al doctor Deporte en Cristal, yo lamento mucho de que esto no haya generado un informe en el que los clubes habían tenido que poner como prioridad adquirir un dispositivo de esta naturaleza, porque estas muertes se pueden evitar, tenemos el caso de Fabriz Bomba del Bolton, tenemos el caso de Miguel García de Salamanca, tenemos y está médicamente demostrado que el desfibrilador, combinado con un masaje cardíaco de alta calidad, salva vidas. Ahora, Franco, hay que tener en cuenta, y hay que decirlo, ¿cuántos clubes en estos momentos tienen este aparato? ¿O solamente la Federación? Yo no tengo conocimiento de esa información, la verdad es cuestión de los clubes informar, y es responsabilidad de los clubes informar en este momento quienes tienen los desfibriladores en su departamento médico, de repente la ambulancia de ayer en Cusco pudo haberlo tenido, pero hay que ver, y ese equipo está operativo, y hay que ver si el personal de esa ambulancia está calificado para ser un equipo de esa naturaleza. Ahora, hay que tener en cuenta que en estos momentos solamente la Federación es que tiene los cuatro desfibriladores, ahora, ¿es una norma FIFA ya tener uno de estos, según tú lo informabas también, Franco? Es información, y ahora es tarea de ustedes, de los periodistas, dar a conocer esta resolución de Joseph Blatter, en la que se exhorta a todas las federaciones y todos los estadios deportivos en los partidos internacionales y de ligas, que tienen que tener un desfibrilador. Señores del IPD, ¿qué están esperando? ¿No recuerdan que falleció un hincha durante el partido Perú-Colombia en la Tribuna Norte? Lamentablemente no se le dio cobertura al tema, se le dio más cobertura a la derrota de Perú. No esperemos que esto suceda. Nuestro primer escenario deportivo nacional en el que tantos millones de soles invertió, no tiene un desfibrilador. Y esto es inaudito. Realmente, el partido con Uruguay, ya deberíamos contar con un dispositivo de esta naturaleza para salvaguardar la integridad, no solamente de los futbolistas, sino también de los espectadores que pagan un precio alto, inclusive, para asistir a este espectáculo. Muchísimas gracias, Franco, por estos minutos.